qué tal amigos cómo están hoy les voy a enseñar cómo operar una gallineta o retroexcavadora tenemos panel de control la palanca mandos de la pala delantera el volante por este lado tenemos la palanca para adelante neutro retro aquí tenemos las marchas primera segunda tercera y así el freno de la máquina el acelerador de la máquina encendemos la máquina palanca de mando de la pala jala la palanca sube la pala empuja la palanca baja la pala la palanca la izquierda cierra la cuchara la palanca a la derecha abre la cuchara aquí tenemos la palanca para atrás la máquina para atrás neutro la máquina para adelante aquí tenemos las marchas freno acelerador eso es todo por la parte de delante mandos de la parte de trasera de la retroexcavadora palanca derecha cuatro movimientos palanca izquierda cuatro movimientos las dos palancas del medio son para los estabilizadores por acá ya tenemos el acelerador manual acá tenemos el pedal para el brazo extendible las palancas del medio estabilizadores palanca de la derecha cuatro movimientos empuja la palanca baja el brazo jala la palanca sube el brazo la palanca a la izquierda cierra la izquierda cierra la palanca la derecha abre la cuchara mando izquierdo empuja la palanca estira el brazo recoge la palanca recoge el brazo la palanca a la izquierda gira el brazo a la izquierda la palanca a la derecha gira el brazo a la derecha El pedal del extendible Extiende el brazo Recoge el brazo Eso es todo señores